El presidente de la asamblea le dice al chino Flores que pase a buscar los dolaritos porque con la sopa de patas no va a salir con la campaña. Además, ¿Oesia sigue los pasos del presidente Bukele? ¿Será que el mundo lo critica? Decimas hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos. Activa la campanita de las notificaciones si aún no lo ha hecho o que está esperando. Bienvenidos, vamos a hablar un poco de lo que estaba pasando en el acontecer político desde la asamblea. Hoy se llevó a cabo una sesión plenaria en donde el presidente de la asamblea ha hablado un poco sobre el tema de los empleados. Más de 20 empleados que se fueron desde la asamblea legislativa. ¿Por qué? Aquí te lo explica. Pusieron, fue, simplemente ya no se presentaron. Otros pusieron la renuncia y se fueron, lo cual a nosotros nos parece sospechoso. Y hay tres, hay tres, hay cosas que por temas también de seguridad y cosas, porque esto ya se está, se tiene que ver y coordinar con fiscalía. Hay tres empleados que presentaron sus antecedentes penales y sus antecedentes estaban malísimos, pues, o sea, malísimos. Ellos han sido despedidos, tal como se dijo, y también ese informe de los 17 más los 3, o sea, esos 20 empleados, van a ser, están siendo reportados en un informe a la Fiscalía General de la República, que es hasta donde nosotros llegamos, ya, un informe, miren, esto es lo que pasó, esto es lo que nosotros hemos visto, y ellos sabrán si procede o no procede a algo más. Y luego, con el tema de los soltados, yo creo que aquí es bien importante y hay que ser responsable en algo. Bueno, ahí escuchaban hablar al presidente de la asamblea legislativa y aquí ha aclarado un poco más en su perfil. 17 decidieron renunciar o abandonar la institución, esto porque a los empleados de la asamblea legislativa se les había solicitado que presentaran su solvencia, desemplos penales, sus antecedentes penales, y 17 de ellos, pues, volaron, se fueron, dejaron ahí el cargo, lo hicieron en el periodo de 15 días que tenían para empregar la documentación, tres de ellos se quedaron laborando, pero no presentaron ningún documento, entonces automáticamente al vencer el tiempo fueron despedidos por no querer presentar estos documentos que era para todos los que laboran en la asamblea legislativa. Al final se hace un caso de 20 personas, 20 empleados, que la fiscalía va a indagar. Va a indagar porque algunos mejor ya nunca volvieron desde que se le pidieron los antecedentes y porque algunos decidieron renunciar. Además, pues, van a investigar a esos pre-empleados que, pues, les salieron ahí sus antecedentes por si tienen alguna cuenta pendiente. Pero todo eso va a ser labor de la fiscalía. Luego continuaba hablando el presidente de la asamblea sobre el caso que dio mucho que hablar de los soldados y si tiene algo que ver con el régimen. El plan control territorial y el régimen de excepción no tiene nada que ver con lo que hicieron. Bueno, escuchaba, no tiene nada que ver. Y eso que Claudio Ortiz fue la primera en salir y decir, miren, momento de levantar el régimen. Antes el pueblo era oprimido por los mareros y ahora por los soldados. Nada tiene que ver. Ahora, en relación ya a un modo más informal, el presidente de la asamblea decidió hablar de la famosa sopa de patas y si le va a alcanzar o no le va a alcanzar al chino la venta de la sopa para pagar la campaña. Según el FMLN, hasta el momento no se le ha pagado la deuda política, que es ese dinero que se le da a cada partido político por los votos que obtuvieron. De ese dinero ellos pueden, pues, decidir cómo se maneja, si se pide un adelanto o no. Entonces, el FMLN dice que no le han pagado. Y dicen, miren, entonces vayan y dicen una vuelta ahí en el Ministerio de Hacienda, que allá es donde se mueven los dólares y vean si les deben, porque con la sopa de patas yo creo que no. Aparte de decir de que esa propuesta como que le falta cinco para el dólar. Sí, una campaña con sopa de patas es la que están demandando. La verdad que, mira, si ellos tienen un tema con la deuda política, que lo vayan a ver con el Ministerio, pues. O sea, la verdad que lo que corresponde tiene que ser. Si ellos han manejado bien la deuda política, pues yo creo que no debería de haber ningún problema. Ahora bien, si ellos no manejaron bien la deuda política anterior, no sé si por ahí estarán los problemas o por lo menos el impase que tienen con el Ministerio de Hacienda. Pero que lo vean directamente. Aquí no hay ningún problema. Las cosas que la ley de vitamina son las cosas que se tienen que dar, sea quien sea. Y sí, completamente de acuerdo, pues. O sea, yo creo que debemos de levantar también el nivel de la campaña. Es triste ver cuando ellos ahora, el FMLN, y te lo decía al principio que parecía chiste, pero no. Es en serio. Y todos ustedes, los periodistas y los salvadoreños, lo han visto. Si ellos se están basando en una campaña, de verdad, solamente hablan de sopa de pata. Entonces, ¿cuál es el nivel que ellos están demostrando? O sea, que por favor, pues, que se pongan en serio. No por nosotros, que se pongan en serio por el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Pero si ellos siguen hablando solamente de sopa de pata, ¿qué pueden esperar en las elecciones del 2024? Yo creo que la respuesta es clara. Bueno, y ahí le mandó un mensaje a Xavier Chido Bravo. Ahí está el mensaje directo del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Cás. Pero póngase serio, ¿qué es eso? Sopa de pata, sopa móvil. La gran propuesta, el sopa móvil que va a llegar hasta su colonia. Bueno, y no solo sopa de pata, pero son varias las sopas que anda ahí ofreciendo. Aunque claro, la primera que menciona siempre es la sopa de pata. Ya sobre la invitación que había hecho para los creadores de contenido, ya no dijo nada. Ayer les presentaba las imágenes que salió diciendo que él había ido a hablar con el diablo, a debatir con el diablo. La verdad que tiene toda la razón el presidente de la Asamblea. Póngase serio. Dice que quiere ser presidente y solo da material para memes, material para chistes. Y es cierto, usted va a ver por todos lados que el chino, el chino aquí, el chino aquí. Pero ¿de qué sirve ser el payasito? ¿Dónde ha visto que el payaso de la clase termina presidente? Pero ahí le hacía la aclaración también con el tema de la deuda política. En el caso de Arena sí tenía entendido que no se le iba a dar por todo lo que se ha hueviado. Ahí con el caso del FMLN pues será Hacienda quien le explique. Ahora vamos a hablar de algo bastante llamativo y es que el presidente Bukele ha compartido estas declaraciones de la periodista española Elena Berberana sobre el tema de la situación que se vive en Suecia. Y es que Suecia ha decidido sacar el ejército a las calles. Ahora la pregunta es ¿va a ser tan criticado como le ha tocado al presidente Bukele? Ha hecho, espero ver ahora a todos los medios que criticaban a Bukele decir que Suecia va a implantar entonces una dictadura. Porque sí, el primer ministro, atención, va a sacar al ejército porque no puede más. Ha declarado una guerra contra las pandillas, una guerra contra los niños soldados y ha anunciado incluso que va a haber reformas legales. Fíjense si lo está haciendo al estilo Bukele porque es que resulta que Suecia como era un país tan pacífico, no tenían medidas los suecos para en este caso tener un endurecimiento de las penas. Entonces tienen que adoptar medidas excepcionales. Esto es algo que yo siempre vengo hablando y poniendo de ejemplo El Salvador y defendiendo que no hay una dictadura. Que es que Bukele ha utilizado una herramienta de la democracia que es que en un momento excepcional de descontrol del país y de caos se necesitan medidas extraordinarias excepcionales y para eso está el estado de excepción que ha sido declarado en la Asamblea Legislativa del Salvador. Pues ahora Suecia también va a declarar una situación de excepcionalidad y va a reformar el Código Penal para poder hacerlo y para poder aprobarlo. Bueno, ahora que venga Jaime Bailey y vengan todos estos a decir que es que no se pueden reformar leyes, que es que están violentando las constituciones y que están violentando las democracias. Bueno, ahí está parte de la intervención de la periodista y el presidente Bukele ha sido quien ha compartido estas declaraciones y efectivamente vamos a ver si le cae el mismo palo como han hecho con el presidente Bukele que quien no ha metido mano a opinar, a decir de que en la Asamblea solo le han hecho las leyes a la medida y que el régimen no debería seguir. Pues vamos a ver si a Suecia le cae igual la crítica y pues creo que en hora buena como dicen los españoles si sacar al ejército a las calles va a ayudar a comprolar esas bandas criminales, pues qué bien, no tienen que esperar como tocó aquí tantos años que llegara alguien con los suficientes pantalones y decidir ponerle fin a esas bandas, a esas maras en el caso acá de El Salvador. Por otro lado, en la Asamblea Legislativa se ha estado discutiendo el tema sobre la constructora SASB y es que la DOM busca pasar alrededor de 14 millones de dólares a esa constructora con el fin de poder agilizar el proceso de estos proyectos que realiza la Dirección de Obras Municipales. Desde la Asamblea Legislativa ha recibido muchas críticas ya que va a ser pues una empresa SASB donde la DOM sería la mayor accionista. Pues la diputada Marlene Funes dice da igual si lo apoyamos o no lo apoyamos, de todas formas siempre seremos pues la gata que llora por todo. Así es que población salvadoreña, yo quiero dejar claro que la DOM va a la población, nosotros no podemos estar avalando dinero y mucho menos estar avalando transferencia de recursos de la DOM para una constructora que ya previamente, como se ha dicho, se autorizó para que pudiera adquirir acciones cuando en realidad esos proyectos únicamente existen en el mundo. Bueno, ahí escuchaban la discusión sobre transferir bienes de la Dirección Nacional de Obras Municipales, la DOM a constructora El Salvador S.A. de C.B. Ella, la DOM sería la mayor accionista, pero pues como explicaba ahí en Marlene Funes, a ella no le parece bien las cosas. Igual lo mismo decía la diputada Claudia Ortiz, sobre todo porque hace cuatro meses, decía la diputada, se aprobó que los funcionarios, aún aquellos que han sido electos como diputados o alcaldes, pues puedan licitar ante el gobierno. En ese tema sí, pues yo le daría la razón a la diputada como que se puede dar ese tema de favoritismos, pero ya veremos en qué termina esta discusión desde la Asamblea Legislativa. Como decía la diputada Marlene Funes, ella no le parece y muchos de la oposición, porque eso puede llegar a temas de corrupción. Pero hablando pues de corrupción, vamos a hablar de Latin American Spa, S.A. de C.B. también. ¿Y quiénes son ellos? Pues ese era el spa, el negocio que la doña emprendedora, alias La Michi, se había puesto. Esto resulta que un juzgado avaló que se venda la casa donde pues funcionaba el negocio que la doña Michi se había puesto. Todos recordarán que ella decidió poner un spa y esa casa está a nombre de Latin American Spa S.A.S.B. ha estado durante años abandonada y a raíz de eso se ha decidido hacer la venta anticipada para evitar pues que se continúe el deterioro. Vamos a ver, a ver qué opina Funes. Miren cómo son grandes emprendedores y luego dejan los negocios. Bueno, ustedes creen que si Latin American Spa hubiera sido algo legal, no salieran ahorita a decir miren y por qué nos van a quitar esto si es propiedad privada. Pero no, ¿verdad? Calladita, ¿verdad? Y ahí, calladita, ¿verdad? ¿Cómo era? Si la gata, la gata angora grita si bota o no bota. Bueno, vamos a dejar estos temas hablando de gritones. Por acá el señor alias Cejitas como le dice su amigo Chiquio Periquillo pues ha hablado un poco de que la gente debería de estar agradecido, somos mal agradecidos con Estados Unidos. Y por eso a los seguidores tenemos que les eleva foca. Solo aplauden. No tenemos nada que desearle a los Estados Unidos. Pero ahí vienen 28 de un solo. Solo aquí pasan. Se les enferma un cipo tío allá, los vienen a parir acá, se los llevan, se enferman. Ah, vienen al mejor país del mundo. Allá los traen, ahí los traen. Al país de las maravillas. Al país que dicen que no son patios traseros. Pero si no existiera este país, cuando este país se estornuda, a El Salvador le da fiebre. Todos dependemos de este hermoso país. Y usted como salvadoreño, usted como salvadoreño, te lee, no deje que insulten este hermoso país. Porque este país nos ha dado todo. Pero duele cuando estos parásitos, como Nayib Bukele, insultan a este hermoso país. Porque si usted y yo, si usted y yo dejamos de mandar remesa, El Salvador se muere de hambre. Bueno, en esta partecita se le olvidó algo ahí. Este país nos ha dado todo. Álvaro Méndez también nos financió una guerra. Pero duele. Así es eso, ¿verdad? Estados Unidos financió la guerra aquí en El Salvador por años y años. También nos dio eso. Y ¿sabes qué nos dio? Los mareros. Allá iniciaron las maras y luego los deportaron para acá, a El Salvador. Todo eso también nos ha dado Estados Unidos. Aparte de, pues, el presidente lo que ha hecho ha sido, pues, ponerle un alto a hacer, ya que ellos usan mucho esa palabra, el pelele. Estados Unidos dictaba la plana y el presidente la tenía que seguir. Ahora, en otras noticias dejemos eso para hablar de algo que me llama mucho la atención y yo sé que a muchos les puede llamar la atención y ojalá que eso de verdad funcione porque en el pasado no ha funcionado. Hoy abrió la oficina para adopciones. Esto, pues, ha sido anunciado que será un nuevo capítulo para la niñez y adolescencia de El Salvador. Más allá de la apertura de las instalaciones, esta oficina representa una segunda oportunidad para decenas de niños, niñas y adolescentes que anhelan el amor y la protección de una familia que por derecho les corresponde. Nos encontramos acá compartiendo esta alegría en razón de esas vidas que van a cambiar, que van a tener la oportunidad de crecer en familia y representa un logro tan importante. El compromiso de la oficina por continuar con procedimientos éticos apegados a la ley pero privilegiando siempre el interés superior del niño. A pesar que siempre han existido personas que desean adoptar, los trámites burocráticos del pasado en el país y la falta de empatía truncaban muchos sueños. El proceso podía tardar más de cinco años y al final no procedía, afectando directamente la esperanza de los niños que necesitaban un hogar. Sin embargo, con la aprobación de nuevas reformas y leyes impulsadas por el despacho de la primera dama, esta situación ha cambiado. Tenemos más de 35 adopciones decretadas cuando anteriormente era una, cinco en un año. Hemos visto también los funcionarios que han retomado las instituciones claves, una Procuraduría General, un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y un despacho de la primera dama que siempre ha estado comprometido. Por primera vez en la historia incluso se han concretado cuatro adopciones internacionales. El compromiso con la niñez apenas está iniciando. Bueno, escuchaban parte de la labor que piensa o que ya está ejecutando la oficina para adopciones. Esperamos pues el proceso de alguna forma se pueda agilizar y que de eso se vean beneficiadas familias que pues o parejas mejor dicho que quieran formar una familia dándole un hogar a esos niños que están en estos momentos en manos del Estado. Gracias a todos los que han estado pendientes estaré ahí respondiéndole a quienes están viendo ese video en estreno. Les agradezco mucho si me apoyan activando la campanita de las notificaciones dejándome un comentario y como siempre siguiéndome en las redes sociales de Pisa Política y de Chalateca. Saludos. Chaleteca. 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 Gracias.